López Obrador es un peligro para México. La amenaza del populismo autoritario que representan López Obrador y Morena, que quieren convertir a México en Venezuela. ¿Qué queremos para México? ¿Un México moderno, con crecimiento y que combata la corrupción? ¿O queremos un Venezuela? Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen, amos y señores de México. Nada bueno se puede esperar en cambio de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. El pueblo tiene que mantener todo el tiempo el poder en sus manos. Si un gobernante no está a la altura de las circunstancias, revocación del mandato y para afuera. ¡Con el pueblo todo! ¡Sin el pueblo nada!